Hola, bienvenidos de vuelta al podcast Everyday Heroes. Hoy vamos a tener un podcast muy especial, va a ser nuestro primer podcast en vivo. Hoy estamos en un evento que se hace en homenaje de los 10 años de la muerte de la hija de Susana Ferguson. Ya ustedes pudieron conocer un poco de su historia en el primer episodio de Everyday Heroes y hoy van a poder conocer un poco más. En este evento vamos a escuchar un poema recitado por Susana Ferguson, vamos a escuchar un poco de la adaptación de la canción Canción Sin Miedo por el grupo Vivir Sin Miedo y vamos además a escuchar un conversatorio donde hablamos de abuso, de creación colectiva, todo enfocado a cómo se creó tanto el baile como la canción adaptada de Canción Sin Miedo. Para poder ver la canción completa y el baile pueden ir a nuestro canal de YouTube y a Spotify donde van a poder ver la versión completa. Así que bienvenidos a este podcast y que lo disfruten. Everyday Heroes Yo quería iniciar este espacio con un poema que me mandaron hoy a mi internet. Una mujer que vio lo que yo había subido del trabajo previo, de la presentación que hicimos la semana pasada, y me mandó un poema que quiero leer. Ella se llama Marianela Saavedra. Y es pues un texto poema. He visto a las mujeres más bellas del mundo convertirse en diminutas sombras satisfaciendo los deseos de sus seres queridos. He visto a las mujeres más inteligentes de la vida haciendo añicos sus argumentos frente al protagonismo de sus amantes. He visto mujeres con alas sacando lustre a los barrotes de las jaulas que les compran sus maridos. Las he visto superar el hambre, las guerras, la muerte, y luego caer de rodillas frente al beso deshonesto. Las vi esconder su fuerza, maquillar su poder, frenar sus éxitos masticando frustraciones ajenas, haciéndose cargo de necesidades impropias. Cediendo, cediendo, cediendo tanto que sus cuerpos parecen desintegrarse, derretirse, desdibujarse, deshabitarse, estallar y recomponerse como un hueso tras el impacto de una bala. Las he visto, las veo, yo también he sido, soy presa fácil y presa difícil de mandatos rancios y de amores mediocres. Romperé el espejo todas las veces que haga falta y respetaré y esperaré paciente el día en que todas podamos vernos liberadas de tanta pena por nada. Entonces, como una de nuestras bailarinas se tiene que ir, vamos a bailar primero antes del conversatorio. Adelante. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, que destrozan sus cuerpos, todos los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor. Señor presidente, por nuestras guerreras marchando en Colombia, por todas nosotras cantando esta obra, por todas las madres que buscan sus hijos, por las compañeras desaparecidas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe el fuerte, no nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. Y retiemblen sus centros la tierra, al sororo rugir del amor. Esto que acaban de escuchar fue un poco de la adaptación de Canción Sin Miedo. Para poder escuchar la versión completa pueden ir a Spotify y para poder ver el video completo de la adaptación de baile que hicieron, pueden ir a YouTube. En este momento van a escuchar el conversatorio. En este conversatorio vamos a hablar desde la experiencia de este proceso de crear con temas tan difíciles como son el abuso sexual y la violencia de género, crear algo tan emocional como fue el cover de la canción y el baile. En este conversatorio vamos a estar sentadas Catalina Arragán como moderadora, Valeria Escamilla con su experiencia desde el baile, Amy Castañeda desde Aventurarse a Cantar, María Paula Castillo que estuvo trabajando desde la creación del vestuario y María Alejandra Cauca Lí que nos va a hablar del concepto de género y de abuso sexual. Además de esto vamos a escuchar una pequeña intervención de Susana Ferguson y de tres opiniones del público que nos estuvieron acompañando ese día en el evento. Claramente muy emocionante. Digamos que este conversatorio se va a basar y a centrar en hablar desde la C, desde cómo fue la experiencia de cada una de ellas, cada persona que está aquí y algunos que nos están aquí en la tarima hicieron parte desde lo que saben hacer. Creo que eso es lo más lindo de poder trabajar en colectivo es que podemos trabajar desde lo que sabemos hacer, ¿cierto? María nos ayudó con su talento que es el diseño de modas, los vestuarios son hechos por ella. Paile, que es profesora de danza, nos ayudó con el baile. Las chicas fueron constructoras no solo de las conversaciones sino también de arreglar capas o ver que todo fuera exactamente como ella se lo había soñado, como Susana se lo había soñado. Nosotros fuimos parte también desde lo que sabemos hacer. Entonces, esto es la muestra de un trabajo directamente colectivo. Esto es trabajar en colectivo, que cada uno desde lo que tenemos y desde lo que sabemos hacer construyamos juntos. Entonces, creo que podríamos comenzar con Vale. Vale nos va a hablar desde su experiencia creando el baile, pero además como bailarina y como profesora de baile, ¿por qué crees que el lenguaje no verbal es tan importante en este tipo de temas? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. La verdad me va un poco de penular, por eso bailo, porque me pueden bailar dos horas y lo hago, pero bueno, inicialmente me presento, mi nombre es Valeria, soy estudiante de danza y también pues como estudio pues estoy empezando a dictar clases. Llegué a este hermoso proyecto en el Bronx y muy emocionada porque empecé a conocer personas muy hermosas. Bueno, una de ellas es Susana que me marcó mi corazón. No, voy a llorar. No sé. ¿Por qué hicieron más? ¿Por qué hicieron más? Me enamoré por completo de lo que hacen en el Bronx. Soy una persona muy dada a ayudar que a mí no me importa el dinero realmente y en un momento de mi vida le dije a Dios Señor, ponme en un lugar que pueda ayudar por medio de mi arte, por medio de lo que soy y pues me puso ahí. Desde que llegué muchas personas antes como que te niegan a ti como artista porque tú tienes que tener tu profesión, porque tú tienes que estudiar mucho. Entonces tú no vales nada. Sí, como artista tú no vales nada. Pero llegué al Bronx y todos comenzaron ¡Ay, vale! Hagamos la coreografía y yo con ese nervios porque también fue un reto para mí yo les dije ¡Bueno! Hagamos la coreo. Esta coreo la hice pensando mucho en las mujeres que han sido asesinadas, que han sido violentadas, que cada paso que hice fue por esas mujeres, por cada de las mujeres que hoy no están con nosotras y quise como por medio de lanza sanar muchas cosas, sanar la vida de mis compañeras, poner ese granito de arroz que a cada una le sirvió y se empezó a empoderar porque muchas de acá no sabían ni mover un pie al aire. ¡Te chocó! ¡Te chocó! ¡Te chocó! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Yo les decía Yo les decía Yo les decía ¡Muevan un brazo! Movían el pie y la cabeza. Entonces fue muy chistoso y fue muy lindo a la vez poder empoderar a cada una de mis compañeras por medio de las... Estoy muy feliz. Cada situación también difícil que tuvimos en el ensayo porque montar una coreografía porque bailar tantas personas no es fácil. Pero hoy las que ustedes vieron acá fueron las que desde el primer momento se comprometieron y tuvimos un motor para hacerlo y fue... Susana. y Aleja y Aleja. 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 Aleja que en este momento he estado muy feliz yo lo sé y estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes compartiendo un poco de mi arte de lo que yo soy de... que me cuesta hablar delante de la gente pero que si ustedes me ponen una música lo voy a poder hacer muy fácil. nada agradecerle a mis chicas a cada una de ellas por su compromiso porque lloramos en cada entrenamiento lloramos reímos y este fue el resultado de una muestra de lo que cuando uno hace las cosas con amor todo es posible. entonces nada muchas gracias por en serio por confiar desde que llegué o sea ella ni siquiera me había visto bailar me decía tú bailas increíble tú lo haces muy genial y yo yo le decía a mi mamá mamá pero ni siquiera me había visto bailar me echaba para el trabajo me equivoqué nada muy agradecidas gracias a todos por estar acá en serio esta puesta en escena lo hicimos con mucho amor desde nuestro corazón cada palabra de esa canción nos conmuyó y este es el resultado me he puesto otra comentadora la presión les toca pensar mejor bueno pues sí exactamente eso creo que eso ha sido el otro día hablábamos con Susana porque esta canción llevaba mucho tiempo en la cabeza de Susana pero además han pasado muchos grupos de chicas digamos desde el 2000 desde el 2021 en Serendipia comenzamos a cantar soñándonos esto y el otro día Susana dijo algo muy lindo y es que los proyectos no se mueren pero se duermen y creo que este ha sido el despertar más increíble se despertó así y es eso muchas veces todas las chicas que pasaron y que cantaron esta canción están aquí presentes de alguna manera pero estas chicas fueron el resultado activo de Hagámoslo y Hagámoslo y creo que fue muy importante que se logró esto y eso se da cuando se logró una conexión justamente con eso cada parte de la canción les tocó el alma las conmovió se retaron porque ellas no solo se retaron a bailar se retaron a cantar porque las voces que ustedes escuchan aquí son las de ellos también bueno ahora María cuéntanos tú tu experiencia a entrar desde tu arte a ser parte de este proyecto buenas tardes buenas tardes mucho gusto mi nombre es María Paula yo hago parte del colaboratorio creativo del Bronx y pues de la esquina redonda llegué hace aproximadamente un año y cuatro meses al proyecto esta canción pues quiero partir de ahí la hicimos en Iipron con nuestros compañeros a nosotros en algún momento nos pusieron a bailar y les soy real yo ni ajena el tema a mí me dijeron como vaya hágase unos morados en la cara voy a maquillarlas a todas con morados y todas se van a tirar ahí al piso y yo como bueno y yo tarareaba la canción realmente yo no le veía como sentido sí a mi Iipron me dijeron hay que hacer algo para la celebración que lo envíe a las chicas y esa canción lo asocié yo cuando el proceso inició con las chicas dejó en el reto y ya pues uno las ve ensayando y ya uno habla como un poquito más a fondo del tema cuando la profe nos dice oigan no queremos que nos ayude con los trajes algo que yo pues tengo como en mi mente y es que bueno poderle crear a cada persona su estilo hacer lo que a esa persona le gusta que se sienta cómodo porque a veces en una tienda no lo encuentra entonces primero que todo es una responsabilidad muy grande el simple hecho de hacer unos trajes yo me sentía con una responsabilidad muy grande porque yo hasta ahorita estoy emprendiendo perdón realmente yo tomé la iniciativa porque la profe Susana nos ha empoderado mucho yo yo no yo no tenía la posibilidad de poder emprender sola yo no me sentía motivada cuando yo inicié mi proyecto lo inicié con otra persona y en el trayecto me fueron como dejando sola y ella es la única persona que ha creído en mí con el grupo de verdad me manda a hacer botones me manda a hacer camisa todo lo que tenga que ver la profe está ahí siempre pues cuando me dijo hay que hacer unos trajes cuando yo vi los diseños yo decía parce esto es algo grande esto es algo que para mí significa mucho el simple hecho de haber tenido que hacer 8 o 10 trajes para mí es un trabajo que por primera vez yo estoy diseñando para un grupo tan grande cuando yo vi el significado cuando ellas como que no si mira me quedo grande será que de pronto tal vez se puede arreglar es cuando yo decía cada uno tiene su propio estilo y su forma de tener sus cosas y para las chicas es importante yo no me imaginaba que fuera tan importante para ellas hasta en el momento en el que ya empecé a ver como el día y las chicas oye y el traje y lo vas a traer y cuando se lo pusieron yo empecé a ver una importancia en los procesos y me aprendí la canción sin querer algo que en el lugar donde yo trabajo yo no lo hice es un proceso que de verdad cuando empezamos a hablar de las mujeres cuando hubo el primer conversatorio en vida virtual donde yo veía o sea que hablaba una chica y iba hablando otra y otra y otra como entre nosotras mismas nos empoderamos sin darnos de cuenta realmente es un proceso que donde usted consiga continuamente de la mano de ella o de la mano de ella dándonos a entender que cada uno es una pieza importante como en ese engranaje para que el reloj funcione creo que es es muy muy gratificante el resultado como yo le decía no es lo mismo ver a las chicas bailar allá en el bros pues es muy bonito obviamente se ve genial pero todo como que se pierde entre todo todo el bosque y toda la gente y la multitud no sé es lo mismo verdad que estar en una tarima todas de blanco cambia el aspecto cambia y es donde uno dice oiga fueron cuatro meses duros de verdad yo veía a las chicas ensayen y ensayen y ahorita que como estar en un espacio más neutro se nota cuando todas van a la par que la vanito para acá que parece muy bonito de verdad buen trabajo yo nunca o sea de verdad para que yo llore cantando una canción tengo que estar despechada pero de verdad cada vez que ella se sube a cantar y a bailar yo lloro de verdad es inevitable saber el proceso de cada persona que nosotros llevamos acá y saber que cada uno como dice por ahí carga como un loco en el costal y hasta que llegamos a este lugar en donde nuestra madre comunitaria nos ha recibido es donde realmente hemos podido como centrarnos como cada uno en su vida yo estaba desenfocada realmente como le decía a la profesora yo me dijeron estudio te diría y tú y tú y usted es buena para eso y le va a dar plata y allá me sentaron a estudiar pero pues yo no era feliz realmente siempre me dio como a dibujar a hacer arte y hasta este momento es donde ya como que me centra y me hizo dar de cuenta que realmente el arte es lo que me hace sostenible y que realmente ahorita es lo que le está dando como ese piano emprendimiento y donde yo siento que voy a crecer y que gracias también a ella y a los procesos tan efectivos que he podido llevar con ella yo siento que estoy empezando a ser una persona grande de a comparación de lo que era antes gracias amor bueno creo que eso que dice Mario es súper importante porque sin darnos cuenta y lo que decía Vale comenzamos a reafirmarnos en un proceso que no tiene el objetivo de reafirmarnos no es un baile es hacer la canción pero nos reafirma desde nuestros talentos a María y se los puedo decir no es solo demasiado talentosa además es súper responsable entonces es reafirmarnos en lo que somos y en lo que soñamos y hay procesos que cuando se acompañan con el amor y con un sentido tan profundo como el que tenía este logran llenarnos y logran hacernos entender que tenemos un espacio en el mundo y que estamos haciendo las cosas correctas o sea que hemos elegido el camino que queremos y que por ahí es bueno ahora Amy Amy tú 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 llegas desde un punto de no bailabas antes diciendo que no te gustas cantar cómo fue esa construcción desde el canto y desde el reto de bailar porque ya sabías una parte pero cómo es la construcción desde algo que sé y algo que no sé y los dos son retos si se escuchan bueno sí para mí realmente fue un reto en todo el sentido de la palabra el hecho de intentar bailar porque yo nunca he sido buena para bailar realmente me daba mucha vergüenza aunque sea tratar de intentarlo pero me sentí muy motivada el hecho de tener la ayuda de Vale que siempre fue súper dedicada con nosotras la manera en que nos enseñó fue muy bonita de verdad cada vez que me desanimaba ya mi mamá me decía no ni tú puedes dale no te rindas porque realmente muchas veces tuve ganas de no seguir y no fue solo una vez en estos meses hubo varias veces en las que quise decir ya no voy a hacer nada ya no quiero hacer nada porque claro como en todo proceso hubieron varias complicaciones varios problemas y a veces me cuesta lidiar con esas cosas pero creo que fue muy bonito poder conocer personas nuevas las chicas todas digamos que cada una tiene sus personalidades sus cosas y de verdad igual todas son muy chéveres fue muy agradable el trabajo que pudimos hacer en medio de quizás peleas en medio de cosas que pudieran surgir la verdad me siento muy orgullosa de todas y muy feliz de que hayamos llegado hasta aquí de haber podido sacar esto adelante porque en algún punto pensé que no lo íbamos a lograr pero pero al estar aquí de verdad me siento súper alegre de haber podido conseguir esto lo de cantar justamente cuando tocaba ir a grabar las voces me enfermé de la garganta y bueno no pude cantar tan bien como hubiera querido pero bueno lo logré se pudo hacer y bueno al final me siento como feliz conmigo misma también de haber podido lograr algo que quizás hace unos años atrás no me hubiera atrevido a hacer nunca que es bailar y más enfrente de otras personas porque de verdad a mí me da mucha vergüenza cualquier cosa que tenga que ver como enfrente de un público pero en general esta experiencia me ha enseñado a afrontar mis miedos a ser capaz de intentar cosas nuevas de no asustarme tanto por lo que pueda pasar y bueno también su que fue en esta motivación para todo esto cada vez que yo quería como también dejar yo decía no cada vez que veía su cara cuando estábamos ensayando yo la veía tan feliz no hay que hacerlo hay que hacerlo esto hay que hacerlo porque de verdad cada que quería como dejar de hacerlo yo pensaba no esto va a salir muy bonito me imaginaba cuando fuéramos a presentarlo esto va a ser muy bonito no puedo dejarlo hasta acá no puedo como dejar ese propio esfuerzo que he hecho yo misma por unas pequeñas cositas que pasen entonces digamos que aprendí muchas muchas cosas en este proceso sí arriesgarme a hacer otras cosas a la paciencia a no dejarme como que si algo malo pasa entonces como que ya quiero dejarlo no sino que claro en general en la vida se van a presentar muchas cosas muchas dificultades pero que en medio de todo hay que continuar sin importar lo que pase y pues bueno muy agradecida con todas las chicas con Susana también Andrea a Liliana con todos la verdad gracias a todos y todas los que estuvieron involucrados en este proceso de verdad muchas muchas gracias bueno pues justamente creo voy a ser súper competitiva pero eso ocurre cuando creamos desde el colectivo nos comenzamos a empujar a empoderar y quedamos justamente en eso las que iban un poquito atrás con miedos comienzan a ser empoderadas por el resto y creo que si hablamos de cuál es la lucha más grande que tenemos como mujeres es que necesitamos hacer eso comenzar a empujarnos entre nosotras porque podemos todas y todas cabemos en el mismo espacio y podemos ir haciéndonos espacio entre nosotras entonces que lindo escuchar eso y ahora va a hablar María Alejandra María tiene una visión que nos va a hablar desde una parte más conceptual Alejo ¿cuál es la importancia de hablar de género y abuso? bueno ¿me escuchan ahí? ¿sí? ¿todo bien? pues bueno yo soy Alejandra socióloga de la nacional yo llegué al parche semestre pasado inicié como pasante de la curadoría de etnografía del museo nacional y muy buena decisión que tomé de no quedarme en la oficina de la curadoría sino pues ir al parche de la esquina redonda siento que desde el semestre pasado había escuchado como bueno vamos a tener talleres de género con el grupo anterior de jóvenes reto no se pudo pero con este sí músicas maravillosas muy distinto al anterior realmente y bueno hablando desde mi posición siento que desde muy chiquita especialmente gracias a las mujeres que han estado en mi familia y las mujeres que me rodean han venido en poder a tomar de muchas formas pero siento que una de las cosas más difíciles es como hablar de temas tan duros como las violencias basadas en género especialmente el abuso sexual infantil y no y pues no sé es como cual otra vez pero no sé siento que muchas veces con dar una conversa es ponerme a hablar de toda la teoría de que ese sistema patriarcal como nos oprime desde como múltiples dimensiones creo que con un performance como cantar una canción y con un baile y con fotografías puede ser una de las formas quizás más sutiles pero más crudas de hablar de estos temas el sentirnos reconocida como no sé reivindicar la vida de cada una de nosotras todas nuestras vivencias todas nuestras existencias son válidas y la verdad o sea no importa lo que nadie diga pero nuestras vidas son valiosas y cada vida es sagrada y es preciosa y a ninguna nos debería desaparecer ni matar por el hecho de ser mujeres bueno pues sí volviendo como al tema siento que a través de vidas artísticas como estas que son muy nuevas para mí yo ni canto ni bailo creo que lo mismo principalmente es la escritura me movió mucho el poema que le dio su al principio estaba como digamos si yo tuviera que hablar de temas tan duros como estos hubiera escrito un poema por ejemplo antes que bailar antes que mostrar una foto pero de nuevo siento que de pronto a través de vidas como estas muchas más personas pueden conocer del tema digamos yo no tengo la mejor relación con los hombres de mi familia pero les muestro un pedazo del video de la presentación de la semana pasada logré mover sentimientos moverle fibras a mi papá por ejemplo eso es una mejor dicho nunca lo había visto en 22 años como ver que en ese hombre existe empatía me voló la cabeza por ejemplo entonces no sé quiero que esto se repita para como seguir despertando cosas en nosotras que no sea solo el 8 de marzo o el 25 de noviembre mientras rayamos la ciudad aunque sé que arda es lo que tenga que arder también pero pues sí las vidas de hecho son importantes pero eso también son muy buenas bueno pues creo que al final y ojalá si alguien del público quisiera decir algo sería valioso en este momento ah listo Andrea creo que lo hemos hablado muchas veces pero el arte el arte permite que que podamos sin tener que llegar al recuerdo exacto sin tener que dar la descripción exacta de como ocurrió podamos vivir ese momento y podamos sanar creo que algo que no solo siento yo sino siento muchas chicas acá es que estos espacios nos permiten sanar el silencio pero acompañar cierto el arte la música la pintura la fotografía el baile nos permite comenzar a ir a ese lugar que duele sin tener que ir con la memoria con la imagen directa sino con el sentir y sanar al sentir más allá que al hecho porque ya ocurrió sino sanar al sentir entonces que lindo que podamos hacer arte que lindo que podamos hacer arte en colectivo y que lindo que sanemos y ayudemos a otros a sanar a través de estas formas tan bellas y que tocan fibras de manera tan profunda André 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 tú querías decir algo buenas tardes a todos mi nombre es Andrea Monroy pues como poniendo en contexto un poquito de que a veces dicen quién es Alejandra Alejandra es la hija de Susana Ferguson por toda esta cuestión de abuso y todo esto pues ella parte de alguna otra manera y pues por esto es de alguna otra manera este baile es el homenaje a Alejandra que es la niña que es la que está al frente de todos nosotros y de alguna otra manera es como todos a través de esto nos empoderamos y nos volvemos más fuerte entonces realmente estoy muy muy contenta y muy feliz nunca había llorado tanto como estos días estos dos días de que hemos hecho todo esto chillar chillar tras chillar entonces realmente fue un proceso súper bonito desde el principio cuando las conocí que el matrimonio y que yo también me iba a casar y que en fin desde todo empezó todo el cuento y volver a estar acá y y que esto pues este proceso nunca terminará porque creo que siempre el espacio va a estar abierto para ustedes y realmente muchas gracias por darle luz a un poco a este parche de alegría de baile de risas de llantos de anécdotas de tiradas al piso golpeadas chuchones entonces muchas gracias de verdad me voy súper súper contenta de todo este proceso de mes de estos cuatro meses de ustedes chicas y realmente me quito el sombrero para todas ustedes fue un buen muy muy buen trabajo y gracias por cumplir un sueño más del parche de la esquina redondo las quiero mucho yo no sé si pronto alguno de los hombres quiere decirnos que siente cuando cuando esto como están mi nombre es Stephanie Rayo soy amiga de Valeria la verdad no esperaba ver un acto tan bonito ella nos tenía con esa asesora y esa intriga tienen que ir a ver lloré tanto en la presentación pasada tienen que ir a ver tienen que ir a ver y nosotras ok muestrándose el vestuario tienen que ir a ver ella sabe me conoce en este momento me está retumbando el corazón odio hablar en público no es lo mío aunque no parezca pero es muy desafortunado que sea un público tan sesgado ¿saben? pensaba en el momento esto merece verlo el mundo entero esto merece verlo todas las personas que están viviendo en este momento esto y a veces las mujeres no se dan cuenta merecen verlas les agradezco de verdad por mostrarnos todo esto por este trabajo se nota el trabajo se nota el esfuerzo se nota que se esmeraron por hacer lo que lo sienten soy fiel amante de la danza con mi amiga con mi amiga si a ellas les llega a pasar algo yo me muero afortunadamente las tengo no llevamos mucho de amistad en realidad danzamos compartimos la danza de una manera maravillosa nos hemos entendido muchísimo y siento que esto que acabo de ver de verdad marca algo en mí que no esperaba en este momento que hoy marca totalmente y de verdad quiero felicitarlas porque es maravilloso lo que haces es maravilloso lo que haces eres una guerrera eres fuerte mueven muchas fibras en mí de verdad espero sigan y continúen con este bello proyecto si me atreví a hablar es porque necesitaba decírselo y le acabé de decir a mi amiga esto lo tiene que ver el mundo hasta no se puede quedar acá y de verdad espero que les salgan muchas presentaciones quiero llevarlas a todos lados donde se vaya a presentar mi academia son bienvenidas de verdad quiero que se presenten conmigo en todos lados y espero poder contar con ustedes muchas gracias gracias a todos pues para mí ha sido muy bonito ver todo el proceso pues yo he estado presente de alguna otra forma obviamente como observante como observador y pues es muy bonito pues primero como ese homenaje a mi hermana como ese homenaje que siento que ella ese era su propósito a raíz de lo que hizo a raíz de lo que pasó su propósito era que tuvimos la valentía para poder confrontar situaciones complejas situaciones de abuso situaciones que nos marcan a todos como que no es una cuestión solo las mujeres o solo una sección somos todos y las mujeres han sufrido mucho y me enorgullece tanto ver a estas chicas empoderadas ver a mi mamá como líder como que les digo ese es nuestro propósito o sea nuestro propósito está y es el propósito que nos dejó mi hermana también como el poder romper esas cadenas y poder eso ver a mujeres empoderadas como un grupo de mujeres que al final la presentación es una parte pero lo más poderoso es lo que viene es lo que eso deja en ustedes también como mujeres que van a ser líderes como mujeres que tienen la tarea de unirse entre ustedes también llamar a los hombres a que realmente cambiemos nuestras perspectivas a que hagamos algo con toda esta fuerza que tenemos entonces no pues para mi es como una gran alegría y una felicitación una felicitación a mi madre entonces liderazgo un poco de esta mujer que lleva toda una vida luchando por empoderar a las mujeres por darse un espacio por realmente cambiar cambiar esto que a veces nos cuesta tanto como sociedad como personas entonces les agradezco a todas les agradezco mucho a mi mamá y les agradezco a mi hermana que creo que es la que nos trae acá y nos permite generar semillas que más adelante van a cada vez tomar más y más fuerza y vamos a hacer más arte más cultura más grupo vamos a hacer un parche cada vez más grande de personas que realmente quieren y tienen un propósito en relación a brindar algo de verdad o algo de corazón entonces muchas gracias a ti bueno mi nombre es Carolina pertenezco a IFRON al BRON como líder soy amiga de María Paula chicas la verdad las admiro mucho ustedes la rompieron ustedes están en un nivel muy alto en tan poco tiempo la verdad la rompieron de verdad o sea las admiro muchísimo siganse empoderando son unas mujeres que o sea de esta canción yo he visto unos videos que en serio saben como tristeza y ustedes en tan poco tiempo lograron como un impacto social lo lograron y creo que lograron como dar en el punto de mandar el mensaje y las felicito no tengo mucho más que decir que ahí refiero pero las gracias las gracias a ustedes creo que ha sido un aprendizaje de lo que hablaron ahorita quiero rescatar una cosa que me pareció poderosísima que además es un aprendizaje para mí y espero para todos mis compañeros técnicos cómo creer en la gente es lo que transforma las vidas o sea me dejan esa lección usted dice yo no ni me había visto bailar y dijo hágale no y la otra ni siquiera había visto bien psicoseado no y me dejó hacer creo que ahí está la clave confiar y si nos equivocamos no importa aprendemos del error no estamos confusando ni por plata ni por premios estamos por el placer del caminar aprendiendo juntos entonces creo que eso es muy poderoso y es una lección muy potente gracias a todos los que pues al sonido a los señores del cátedra y a todos los que nos han acompañado como dice la compañera yo también creo que esto lo deberíamos mostrar mucho más y en otros sitios yo espero que el grupo no se deshaga porque el reto ya se acabó pero yo espero que mantengamos el grupo porque para mí cuando hablaron no lo han dicho con la boca llena mi hija fue abusada por su papá abusada sexualmente y luego se suicidó entonces cuando dice Pablo ella abrió el camino ella rompió una cadena además una cadena que luego vimos era una cosa tremenda entonces hablar de esto ella se mata porque nadie habló con ella yo nunca me enteré yo me enteré después del suicidio y la gente que supo del tema sus amigas sus novios médicos psicólogos nadie dijo nada y ella cargó esa cosa y su papá además era un ginecólogo muy elegante muy guapo que hicieron todo para ocultar el rollo y luego cuando empezamos a denunciarlo también lo protegieron y lo llevaron entonces este tema requiere romper el silencio y romper el silencio es hablar abuso sexual no, es que le pasó no, no le pasó la abusaron entonces de eso hay que hablar porque después como he venido también tratando de sanar esto para mí es una sanación no se imaginan lo que ha sido el proceso que he vivido con ustedes como me ha ayudado a terminar de cerrar esa herida pero entonces como he trabajado con muchachas abusadas y en nuestros grupos de 10 niñas 6 tienen historias de abuso o sea el nivel de eso es horrible y no se habla porque hay vergüenza porque hay miedo porque hay censura social porque todavía somos una sociedad muy patriarcal donde se tapan las cosas donde la niñita usa cállese cómo va a tirarse la familia cómo le ocurre o ese es el proveedor entonces tenemos que hablar tenemos que gritar y por eso esa canción es tan potente y es como les decía este es el inicio de un trabajo que esperamos profundizar muchísimo y que todo este grupo sean maestras de prevención que podamos llevar esto a los colegios a las universidades a la calle entonces es bacano y la invitamos a bailar también porque esto tiene puertas abiertas para muchas de ellas las abrazar y porque las 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 Gracias por ver el video